Acá empieza una historia. Chica conoce a Chico. ¿Cómo es ella? Directa, enérgica, impulsiva. Voy para mi casa, me podés llevar. Y ahora, el Chico, sensible, tímido. Así de una velada encantadora. ¿Y? Bien. Acá es cuando pasa algo inesperado. El encuentro mágico. No, pará. No podemos. No, ese cumpleaños de Vicky es más. ¿Qué hora es? Es un run impersonal. Se llama Rivero Real y la dirige Alejandro Monferrán. Muy groso, Monferrán. ¿Sí estás sola? No. No. Estoy con Martín, que está por ahí hablando del cine. Me aburrí y... Embarrachate. Me voy a ir a México como director internacional Martín Rivas. ¿Cuándo te vas? 25. ¿Vos es 25? ¿Qué tiene? No, nada. Es mi estreno, pero no pasa nada. Dejá todo así como está. No te das cuenta, ¿no? Porque siempre estás ocupado. Porque siempre te quedas escribiendo. Si por mi viaje a México, ya te dije que voy a cambiar la fecha del pasaje y voy a poder ir a tu estreno. Pará con el viaje. Siento que me estás evitando, Martín, hace rato. Me voy. Un tiempo necesito pensar. Estaba destinada ya al... Se definir. Ah, eso es un hijo de... Es totalmente normal. Están en sintonías muy diferentes. ¿Hay otra persona? No sé, la verdad estoy un poco cansada de esperar a alguien que nunca llega. No, no me da que soy peor guionista de mi vida que en mis películas. Pero ahora estoy acá. Vi en la tele que se veían separados. ¿En qué programa? En la hora de la tarde. No, no, ahí mienten un montón. Te llama a la hora de la tarde y arranca a las dos y el mediodía. ¡Gracias!